Bueno, la verdad que sí, siendo ya la segunda experiencia de hacerlo conjuntos, está teniendo buenos resultados. Creo que el hincha se ha dado cuenta que es importante que entre todos potenciemos el producto superclásico nacional, el único de Bolivia, y que realmente estamos demostrando que tenemos las mejores hinchadas del país, los mejores equipos deportivos, y va a ser un encuentro y un espectáculo único, como lo venimos haciendo desde el anterior, desde la previa, con grupos de primer nivel, con muchas sorpresas, y sobre todo con buen fútbol, y con mucha pasión en la tribuna, ¿no? Como vos lo mencionabas, aparte de tener este partido importante y este clásico nacional, se puede decir, se va a tener un fanface mucho antes, y la invitación también a la gente, ¿no?, para que pueda venir un poco más temprano. Claro que sí, es importante que estén temprano, por una cuestión de organización, de que puedan entrar tranquilos, va a haber mucha gente. Calculamos mañana, si Dios quiere, a primera del domingo, voltear taquilla completamente, como siempre los clásicos, pero con el plus de que va a sumar sombras y PK2, o sea, es una fiesta. Todos queremos tener una fiesta de esta naturaleza. Y evidentemente, hemos mantenido el precio de las entradas, respetando al hincha, y pero por sobre todas las cosas, presentando un producto futbolístico de primer nivel. Hay mucha gente que tal vez todavía se confunde, y no se acostumbra a esto de la organización, recalcar a los hinchas atigrados, que no solamente la recaudación es para Bolívar, sino también para Díaz Tron. 50-50. Y es así, o sea, por eso lo hacemos de manera conjunta, o sea, estamos dejando un poco de lado el tema económico, por potenciar el producto. Nosotros somos los clubes más grandes, a nivel internacional ya reconocidos, y nuestros hinchas tienen que entender que tienen que estar presentes por nuestro club, por su club en el caso de los otros, pero para mejora o beneficio del fútbol nacional en su conjunto. Se están por acabar las entradas. Sí, sí, estamos muy cerca, así que tomen sus precauciones, los asociados gualdinegros en este caso, tienen garantizada su entrada de canje, pero es solo hasta mañana, así que deben hacerlo rápido para contar y estar presentes en el clásico. La rivalidad dentro de la cancha, la invitación, René, para que todo el hincha tigrado que te está viendo en este momento pueda asistir al clásico paseo. Por supuesto esto, el hincha del tigre yo sé que va a asistir, de eso estoy seguro, porque estamos convencidos, tenemos un gran plantel, lo que dijo ayer Michael Ortega es para recalcar, el que es hincha del tigre es hincha del tigre y no lo va a cambiar jamás y la del frente no se la va a poner nunca y eso el hincha lo reconoce y sé que mañana lo va a estar apoyando a Michael y a todo el plantel.